Soy Fray Héctor Manuel Calderón Muñoz, sacerdote de la Orden de Agustinos Recoletos. Los invito para que hagamos juntos un proceso de formación sobre la sanación de la historia personal y la compasión de Jesús en el Evangelio. Serán oportunidad de crecimiento humano y espiritual. Los días jueves, aquí en YouTube, en el canal de la Arquidiócesis. Gracias por ver el video. Coronilla de la Divina Misericordia Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad. Pues ilumines como luz del sol mi oscuridad. Si te he fallado y digo lo siento y aquí postrado de arrepentimiento. Hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad. Por una rosa blanca que nació en mi corazón. Con tu mirada siembra en mi pecho la paz y el perdón. Quiero decirte ya no siento frío, pues tú pudiste llenar el vacío. Gracias María, gracias María por plantar en mi todo tu amor. María, gracias María. María, madre de amor te ofrezco el corazón. Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi corazón. María, gracias María. María, madre de amor te ofrezco el corazón. Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi corazón. María, madre del amor perpetuo solamente tú. Puedes darme un corazón tan grande como el de tu hijo Jesús. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado Hermanos sean bienvenidos sábado 17 de septiembre Tercer encuentro de ayuno y oración Que alegría hoy podernos encontrar frente al sagrario Que alegría que tú y yo hoy podamos descansar y reposar nuestras cargas en él Y este sábado hermanos quiero hacer eco de una celebración maravillosa que tuvimos el jueves pasado en Colombia Nuestra Señora de los Dolores y sabes hoy quiero orar precisamente Clamando a nuestra Madre María en la advocación de la Dolorosa por las mujeres Quiero orar por ti mamá, quiero orar por ti esposa, quiero orar por ti abuela Quiero orar por ti empleada, trabajadora, luchadora Quiero orar por todas las mujeres del mundo Y esto nace simplemente por un mensaje bellísimo Que me llegaba el sábado pasado como a las 11 de la noche Alejandra, una hermana, una amiga que tenemos en Estados Unidos Un mensaje valioso Contándome que su hija Siania Elizabeth Quien lucha hoy por su salud, por su vida A quien ponemos en el sagrario Ella Alejandra estaba ofreciendo los sábados con ayuno Por la restauración de la salud de su hija De Siania Y sabes me contaba Juan no te imaginas a mediodía en la tarde El hambre quería derribarme Y yo le decía Señor esta, esta ansiedad, este dolor Esa hambre que siento te la ofrezco por mi hija Por su salud Libérala, sánala Y con mi esposa llorábamos y le decíamos al Señor Sánala Señor Por eso hoy recordamos a la dolorosa Porque ustedes mujeres Ustedes son un ejemplo para nosotros en la oración Porque ustedes no se cansan Porque ustedes son dulces Porque ustedes saben amar Porque ustedes mujeres son fieles Son buenas Pero sobre todo Ustedes Tienen la fragancia de Cristo Por eso hoy oro por las mujeres Hoy oro por las que están sin empleo Para que el Señor les abra las compuertas de los cielos Hoy oro sobre las que están enfermas Para que tu Señor pases tu mano sanando Hoy oro por las que sienten depresión, angustia, dolor Para que miren la cruz Y recuerden que el verdadero amor Pagó por nosotros Hoy oro por ti Mamá Que oro por ti Que oro por ti Que oro por tus hijos Y en especial oro Por aquellas mujeres que hoy doblan rodilla y ayunan Por los hijos que están en vicios En enfermedad Extraviados del camino Hermano nos reunimos esta tarde en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y desde allí van a ir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Con mucha fe Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta segunda decena quiero ofrecerla por todas las mujeres que han sido víctimas, presas del enemigo a través de ideologías que han dañado su concepto de mujeres. Por todos estos movimientos feministas, Señor pasa tu mano poderosa ahora sobre ellas, cada corazón endurecido. Cada mujer con heridas profundas que se han alejado de la verdad, del amor de ti, Señor, abrázalas ahora y que vuelvan sus miradas a ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por el perdón de los pecados y del mundo entero, esta tercera decena quiero ofrecerla hermanos y hermanas. Por cada mujer que se ha esforzado, que ha luchado por sacar adelante a sus hijos. Por cada mujer que ha quedado sola, por cada mujer que ha sido abandonada con la responsabilidad de crear unos hijos. Amado Señor, ahorita frente a ti, te clamo para que traigas un doble gozo hoy a sus corazones. Para que ellas experimenten hoy tu ternura, tu alegría, tu bondad. Señor cualquiera de estas mujeres que hoy sienta que pasa una necesidad grande. Señor que mire la cruz, que te mire a ti y tu Señor le des la sonrisa que ellas necesitan para levantarse. Para luchar, para seguir caminando, para seguir formando a estos grandes hijos que yo sé que están haciendo con ellos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta cuarta decena hermanos quiero ofrecerla por nuestras madres. Alejandra por ti allí en Estados Unidos, por nuestras abuelas. Porque ustedes han sido ese camino recto al Señor. Ustedes han sido esas mujeres de oración diaria por sus hijos. Porque ustedes han batallado sin cansarse por nosotros. Porque ustedes han hecho como María, han escogido la mejor parte. Estar a los pies del Maestro. Por nuestras abuelas, nuestras madres, con todo el amor, esta cuarta decena. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados y los del mundo entero. Esta quinta y última decena, hermano, quiero invitarlos para que se unan conmigo. Quiero orar por todas las mujeres que tienen un llamado relevante en el mundo, importante. Mandatarias, ministras, cada mujer gerente. Sabes, en esos puestos de importancia hoy necesitamos de tu ternura, de tu dulzura, de tu forma sencilla, pero contundente de hacer las cosas. Hoy no son los hombres, es el Señor que te da un puesto de importancia, porque allí tú puedes tocar el corazón de millones. Hoy oro por estas mujeres que se levantan temprano para demostrarle al mundo que ellas, ellas tienen la fuerza que el Señor les da para estar en este mundo de pie y orantes. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Mis amados para terminar quiero invitarlos para que miremos el sagrario Y levantemos juntos una alabanza por nuestras madres, esposas, abuelas, hermanas Y le digamos al Señor gracias, gracias Señor porque me has mostrado tu ternura a través de ellas Gracias Señor por tu dulzura a través de sus caricias, te alabamos, te bendecimos Señor Hoy sábado Señor de ayuno queremos darte gracias, queremos pedirte Señor para que cada mujer que está unida a esta hora Y que está ayunando Señor tú muevas tu mano Señor que tú obres milagros sobre esta necesidad grande Que hay en esta mujer, que hay en esta esposa, que hay en esta hermana, que hay en esta líder Señor Tócalas ahora, levanta en ellas Señor tu espíritu Señor, levanta en ellas tu luz Levanta en ellas tu ternura Señor toca ahora cada mujer que ahora ora con fe Que ahora suplica y levanta sus manos hacia ti pidiéndote por un milagro Señor Obra, obra Señor, obra toca, toca esa necesidad Bendice nuestras madres, bendice nuestras mujeres Señor bendícelas ahora Bendícelas con tu ternura Y a ti Madre María en la vocación de Nuestra Señora de los Dolores Te pedimos que eleves al cielo a tu Hijo Jesús Estas oraciones que salen tal vez en el chat Estas oraciones que salen solamente tal vez en algunas mentes Estas oraciones que quedan en el silencio de sus corazones Estas oraciones que allí muchas mujeres levantan silenciosas en sus casas Estas oraciones que quedan frente a ti Señor Que sean llevadas por María y que tú obres con amor Hermanos para despedirnos levantemos la voz con nuestro grito de guerra San Miguel Arcángel defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo ante la maldad y acechanzas del demonio Reprímele oh Dios como rendidamente te lo suplicamos Y tú príncipe de la milicia celestial armado del poder divino Precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos Que para la perdición de las almas andan vagando por el mundo Amén Que nos bendiga el Señor y en compañía de nuestra madre En la vocación de nuestra Señora de los Dolores Seamos llenos de gozo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cúbreme Con tu manto santo cúbreme Que estoy ciego y no puedo ver Esta noche se me hace larga Protégeme Esta tormenta me quiere vencer Si me perdiera por favor búscame Y regrésame a tu falda Mujer Tú que conoces Viene el dolor Ayúdame Quiero creer Porque tú aún sin entender Te abandonaste solo a su poder Y a una promesa de tu Dios que te ama Muéstrame Las heridas de mi Jesús Y la sangre que le diste tú Es que me laves de todas mis faltas Y yo Elevo esta plegaria A tu favor Socorreme Madre no No me dejes caer De tu mano sé que llegaré Al otro lado Donde me espera tu hijo amado Y ahí a sus pies Yo descansaré Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Madre no Madre no No me dejes caer No me dejes caer Yo descansaré Yo descansaré Yo descansaré Yo descansaré Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Amén